¡Gracias! 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 Así que un dueño te quiero, por el que seroso no soy Yo compartirte prefiero, antes de darse tu amor Yo compartirte prefiero, por el que me esquino no soy Y mis escondidos de lleno, de venta en el arroz Porque el amor es como esto, y siempre es mi corazón Y por decirte sincero, que nadie se perfectó Porque un día no pretendo ser el único en tu amor Quiero tus besos, tu corazón, cuando otro dueño tenga tu amor Dame tus besos, tu corazón, cuando otro dueño tenga tu amor Así que un dueño te quiero, por el que seroso no soy Yo compartirte prefiero, antes de darse tu amor Yo compartirte prefiero, por el que me esquino no soy Y si escondidos de lleno, de venta en el arroz Porque el amor es como esto, y siempre es mi corazón Y para decirte sincero, que nadie se perfectó Porque mujer no pretendo ser el único en tu amor Quiero tus besos, tu corazón, cuando otro dueño tenga tu amor Dame tus besos, tu corazón, cuando otro dueño tenga tu amor Buenas noches, cantamos todos Y dice así, a ver De este amor apasionado Que anda todo el mortado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo el mortado Y aunque todo el mortado Y aunque todo el mortado Nos dejamos Hace tiempo Pero hoy me llegó el momento De tener Tú tenías mucha razón, me alcanzó el corazón y me empujo por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, no sé perder, no sé perder Quiero volver, volver, volver El grito de un gitaro, ¿cómo andas por ahí? No sé cómo, ¿hace cuánto? A ver, hace tiempo, pero y me llegó el momento, ¿de qué? A ver, de perder Tú tenías mucha razón, me alcanzó el corazón y me empujo por volver Ahora sí, a ver, un, tres Y volver, volver, volver a tus brazos Llegaré, llegaré, llegaré Llegaré, volver, 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 volver Quiero volver, volver Ay, qué lindo A ver, aguarden un minuto, un segundito guardemos Porque esta canción es muy especial Cada uno tiene su motivo para volver Tal vez volver, el que conoce México, bueno, volver a México Pero yo me refiero, el que conoce, tal vez tenemos que volver a un viejo amor Ah, no Volver temprano a casa, aquel que lo tiren así No, ninguno Volver a estar soltero Volver a estar solteras Entonces cantamos con el corazón y dice así, a ver Volver 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 Gracias.